Isaac Mao escribió su primer post en 2002. Desde entonces, no ha parado de luchar por una web más abierta y más libre. Se confiesa más seguidor de Twitter que de Facebook por el simple hecho de ser más abierto. Algo que encaja perfectamente en su filosofía, el sarismo. O lo que es lo mismo, compartir con mayúsculas. Es como un camino. Compartes algo, la gente puede echar la vista atrás y mirar dónde comenzó todo. Esto es básicamente respetar la propiedad de aquellos que comparten. Universidades de todo el planeta se rifan sus ponencias. En el mundo de la docencia tienen claro que este joven ingeniero informático, y no menos filósofo de la era digital, se ha adelantado a su tiempo y sobre todo al amurallado chino. Por eso, desde la Escuela de Organización Industrial, no han dudado en invitarle a compartir sus teorías con todos nosotros. Una de las características más interesantes de su figura es el hecho de que sea una persona emprendedora que ha trabajado desde su país, un país como China, participando y motivando comunidades de participación alrededor. Los ciudadanos chinos, nos cuenta, van despertando poco a poco y tratando como pueden de burlar la censura, porque aunque no ha sido fácil, hasta allí también ha llegado el eco de las revoluciones del mundo árabe. Tenemos el país dividido en dos. Por un lado, lo que piensa la gente, y por otro, lo que piensan las autoridades. A la autoridad le da miedo este tipo de sentimientos y que esto cause alegría en el pueblo chino. Los chinos han encontrado diferentes maneras de expresarse y muestran mucho apoyo a los egipcios, no solo mediante su voz, sino a través de las conexiones. Pero para conexiones y cables, los de Wikileaks, Mao se postula como un gran seguidor, pero desde el lado de predicar la libre información. En cuanto a Julian Assange... Personalmente, él no me gusta mucho. Quizá conecten más en la red que en la propia realidad, pero seguro ambos comparten uno de los lemas de Isaac Mao más retuiteado. La mejor forma de proteger algo es hacerlo público.